Música Hey que tal amigos aquí trayéndoles este video un tanto diferente a lo que suelo subir al canal Y en esta ocasión voy a subir un video relacionado a lo que es Call of Duty Zombies En esta ocasión del mapa Shadow of Evil Y pues porque traigo este video porque nunca había subido videos de zombies Nunca había subido videos así, bueno así jugando pero no de información y menos de este mapa Pero lo que pasa es que, bueno porque dije ¿Por qué no lo subo? Entonces lo que está excitando el mundo, lo que está haciendo que toda la gente se vuelva loca Que se revientan sus cabecitas, que se les rompa el prepucio Es porque salieron unos sonidos, se revelaron, se filtraron unos sonidos dentro del juego Que se supone que son los personajes principales que podemos manejar en el juego ¿No? Jessica y todos esos Entonces voy a dejar los sonidos aquí Igualmente les voy a pasar los sonidos de cada personaje Bueno, dos que tres personajes Para que vean como suena, dicen que se están convirtiendo en zombies Y eso es lo que nos puede atraer la duda si va a haber como un final alternativo No sabemos que pueda pasar No sabemos si en verdad nosotros nos podamos convertir en zombies De alguna manera, no se sabe, ya sabemos que este mapa de Shadow of Evil Está lleno de pinches easter eggs locos Y no terminan, cada pinche semana están sacando uno nuevo y acá Y pues uno no sabe que pedo Entonces, bueno les dejaré la primera grabación Y al igual las grabaciones van a estar en el link de la descripción Van a estar en la descripción en un link Para que las vean acá a pinche detalle Y entonces va al primero Bueno y después de haber escuchado esta primera grabación Muchos de ustedes se estarán diciendo No, pues es una mentira esto De esa grabación Yo la puedo hacer en mi casa Puedo hacer pinche sonido de perro Pero No, realmente Estas grabaciones, estos sonidos Si están dentro del juego Tal vez Treyarch Los iba a usar para alguna cosa No sabemos muy bien Pero queda la duda Ahí va el segundo La segunda grabación Bueno Después de esta segunda grabación Aquí si les di Ustedes dirán No, pues este güey si lo hice como perro Se pasa de pendejo Pero Realmente si están Después lo voy a decir Si están dentro del juego Y también les voy a dejar el canal De quien lo descubrió Así que vayan y denle una checada Para si no me creen Pues ya Entonces bueno Esto sería todo de mi parte Espero les haya gustado este video Ya saben dejar su like Favoritos Compártelo con tu mamá Con tu perro Con tu amigo Con quien quieras Pero ayúdame a que este video Lleguen a más jugadores Y sepan que Hay sonidos Dentro del juego Que están medio raros Hasta la próxima Bye Chao Chao Chao